Es un día importante para la provincia de Catamarca y para nuestra empresa estatal también porque se ven concretadas las políticas mineras de este gobierno que hemos venido trabajando duramente, no solo la empresa Camin, sino la Secretaría de Minería en la cual nosotros ponemos de manifiesto cuál es la realidad que tiene la minería de Catamarca y cómo llegar a transformar todas esas riquezas que tenía la provincia de Catamarca para que se transforme en beneficios reales para la comunidad. Y el hecho trascendental que hoy anunció la Gobernadora como es este memo de entendimiento, un memo de acuerdo que se firma entre dos empresas, como es Yamana, que es una de las multinacionales más importantes que está trabajando aquí en Argentina con proyectos no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo y la empresa y nuestra querida empresa estatal Camin, es muy importante porque demuestra la presencia de la empresa catamarqueña que siempre hemos dicho que vamos a posicionar a Camin como tiene que ser una verdadera empresa minera, una empresa respetable, una empresa transparente y la idea es que justamente con la política minera que se ha implementado este gobierno es incrementar la participación de la empresa estatal en todos los proyectos mineros que vengan ahora a Catamarca. Es importante recalcar que ahora viene mucho trabajo hasta fin de año porque aquí hay que sentarse a trabajar muchísimo, es un trabajo interdisciplinario donde se va a buscar la figura asociativa para que busquemos cuál es el mejor beneficio y el mayor resultado económico posible para la provincia de Catamarca. Va a ser un acuerdo en el cual se comience a trabajar sobre la explotación de Cerro Atajo, el cual va a ser el puntapié inicial o la piedra angular que le decimos nosotros que va a dar inicio a los trabajos exploratorios en Cerro Atajo y de ahí continuar con la explotación definitiva de lo que es Agua Rica. Imagínense ustedes para la provincia de Catamarca y no sólo para las comunidades de Andalga que va a ser la que más beneficio va a recibir, seguramente todo esto se va a transformar en una mejor calidad de vida para las comunidades porque imagínense que hay comunidades que normalmente están alejadas de los centros urbanos y que únicamente ellos tienen como expectativa la presencia de la actividad minera para ver reflejado y ver satisfechas todas sus necesidades. Entonces el impacto que va a generar estos dos proyectos en todas las áreas circundantes va a ser impresionante y se lo va a poder ver en el corto plazo. Gracias por ver el video.